¡Blanco! ¡Morado! ¡Grid! Yo soy Caterina, soy Anaiki. Yo soy Francisco García. Yo soy Fernando Nieto y somos miembros de la plataforma Hipotesis. Hipotesis es una plataforma de intercambio de micro reflexiones a través de accidentes. Un lugar que genere diálogo bajo un régimen creativo y productivo. Lo importante es hacer cosas que nos ayudan a esta emancipación intelectual. Es decir, independizarnos un poco de las instituciones y crear por nosotros mismos lo que creemos que es necesario. Utilizamos el juego como estrategia de aprendizaje y como mecanismo desencadenante de la acción. Claro, pero el mismo juego tiene que ser resultado de un diálogo. Es decir, nos emancipamos, jugamos, pero siempre utilizando el diálogo como una plataforma única donde todo se puede llegar a producir. Y claro, entre iguales siempre. Entre iguales. Es decir, nos preguntamos, ¿es posible con las piezas de siempre fabricar nuevas reglas? Y al mismo tiempo nos preguntamos, ¿es necesaria la educación reglada, el maestro, el alumno, el aula? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!